Quisiera inventar poesía en tu cuerpo abrazado en el mar Y que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el paro en la inmensidad Y que miremos esa luna, por más distancia solo hay una Habremos idiomas que solo entendamos que significa amar Bésame, como si fuera ahora la primera vez No pene el tiempo niña, bésame Y entre mis lados yo por siempre te amaré Ven y bésame ¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escriben donde llama, llama Sueño por ella en lugar y su perfume sigue aquí en mi cama Y yo soy froto para ser vestido Quiero saber que ella no está conmigo Mando un mensaje por favor te pido Dame el mensaje en el mar yo te sigo ¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me ama, ama Sueño por ella en su reinojada Y su perfume sigue aquí en mi cama Pido sus fotos para ser vestido Que me olvido que ella no está conmigo Mando un mensaje por favor te pido Dame lo que yo en el año te sigo Bésame, como si fuera ahora la primera vez No pene el tiempo niña, bésame Y entre mis brazos yo por siempre te amaré Ven y bésame Bésame mucho ya lo loco Bendito poco a poco Que se ponga chinita siempre cuando yo te toco Dame un beso y besa que me cumpla el pensamiento Dame un beso suave pero yo no desaboco Bésame, bésame, bésame Bésame, 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 bésame Calia y saluda Quisiera llevarte a la casa de mis abuelos en la nación Tomarte una foto en la alambra, bajarte en la luna mora Y hacerte sentir que estás sola Entre la multitud y ahora Haremos el amor como si el día tuviera 30 horas Bésame como si fuera ahora la primera vez Romper el tiempo, niña, bésame Ya que tú pienses que sea la cabeza Calla y sálame Y bésame como si fuera ahora la primera vez Romper el tiempo, niña, bésame Y entre mis grados yo por siempre te amaré Felizame